Yo soy Juan Pablo. Yo soy Paola. Ella es María José. Y estamos en... ¡Apuros! ¡Duro! ¡Eso! Estamos en apuros y nos alegra tener la compañía iniciando este programa de María José. Hoy que vamos a hablar de educación especial. Así es, María José. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, qué alegría. Así es. Hoy vamos a tener este programa que va a estar dedicado a hablar de todos esos niños que tienen capacidades excepcionales. Excepcionales. Esa es la terminología que debemos emplear. Porque discapacidad, ¿quién dijo? Si son capacidades diferentes. Son otras habilidades, son otros mundos y otras enseñanzas. Así es, Juan Pablo. Es más, le voy a tirar un dato iniciando este programa. ¿Ves la camiseta que tiene María José? ¿Majos? ¿Y ves la mía? ¿Paola? ¿Y esas camisas qué? ¿De dónde salieron? ¿Cómo así? ¿Tú las hiciste? Sí. ¿Y cuándo las hiciste? Yo. ¿Y tú lo dibujas? Y más allá de abajo. Ah, no, 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 no. Pues abajo nos vas a tener que enseñar todo eso. Porque hoy es el programa donde vamos a mostrar tu talento. Así es, Juan Pablo. María José, como ella lo dice, ella es la que hace estos dibujos. Y no solamente eso, ella se inspira. Si usted quiere tener un dibujo, María José lo hace con su creatividad, con ese talento excepcional que ella tiene. Y aquí tenemos nuestras camisetas. Pero más adelante vamos a contar la historia, vamos a conocer quién es el papá, quién es la mamá y todo lo que hace María José. Sí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Eso, muy bien. Pues qué bien, así será hoy en Apuros y esperamos que ustedes también participen con nosotros. Tenemos línea de WhatsApp 304-598-9068 para que ustedes nos escriban, nos pregunten, nos pongan sus experiencias, sus fotos, sus videos. Y hoy tendremos entonces, no solo María José, ella es su mamá, sino que también compartiremos con un profesional en el tema de la educación que nos va a orientar con respecto a eso. Mientras tanto, mientras tanto... Ya me tiene preparado usted un video hoy, vamos a conocer cómo Ashley hace tareas en casa. La princesa haciendo la tarea de hoy, primero recortó los círculos y ahora los va a pegar, como le enseñó. Y ustedes vean cómo se vean. Eso, enseña, hermano. En español, amarillo, sol y rojo. Y en inglés, hielo. 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 Muy bien. Practicando motricidad final. Recortando. Con calma, poco a poco. Con calma, con calma. No tan retirado, no le dejes tanto orillo blanco. Es por todo el orillito negro. Con calmita. Poco a poco, le va dando vuelta con la manita. Y la pegamos aquí. Muy bien. Bravo. Ahí tenemos a Ashley, que muy juiciosa en compañía de su mamita, estaba haciendo sus tareas. Video que nos llega por WhatsApp. Ya saben, si ustedes también quieren compartirnos los momentos con sus pequeños, ustedes nos envían sus videos a 304-598-9068. Esa es nuestra línea de WhatsApp o al correo en apuros arroba telemedellín.tv. Así es, Juan Pablo. Y les cuento que ya tenemos nuestro primer invitado. Se trata de Adrián Arcila. Él es licenciado en literatura y lengua castellana y es magíster en neuropsicología. Y hoy nos va a estar acompañándonos, tratando este tema, esas capacidades excepcionales que tienen nuestros niños. Y también como esas tácticas, esas técnicas que podemos utilizar en casa cuando tenemos alguno de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de pronto con alguna de estas capacidades especiales. Así es. Bienvenido, Adrián. Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan. Gracias, Paula. Bueno, Adrián, nosotros hablamos de niños con capacidades excepcionales. ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta frente a esa educación? Ok. ¿Se pueden ellos incluir dentro de lo que es la educación tradicional junto a otros compañeritos? ¿O como tocó ver a muchos, excluirlos y darles una educación aparte? Ok. Bueno, la primera aclaración que quiero hacer es sobre la denominación. Ustedes están hablando de capacidades excepcionales, ¿no es cierto? Dentro de los parámetros que genera la Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional de Funcionalidad y Salud, los parámetros del DCM-5, donde salen los diagnósticos. Y para el caso de Colombia, el CIMAT, se establecen tres categorías. ¿Por qué hago la aclaración? Porque se habla de capacidades y talentos excepcionales a unas personas que tienen un coeficiente intelectual alto o que sobresalen por encima de nosotros por la media, por su desarrollo intelectual, por su desarrollo físico, motor, etc. Y ahí, dentro de esa clasificación internacional de funcionalidad y salud, aparece sí la discapacidad. Y dentro de esa discapacidad aparece la que hemos encontrado, por ejemplo, Danco Majo, aparece el autismo, aparece la discapacidad motora o física, la discapacidad sensorial, como la evidencia o la falta de audición. ¿No es cierto? Que si se pueden incluir, por favor, desde los derechos internacionales para las personas con discapacidad, dentro de los DESCA, que son los derechos también que se establecen desde la UNICEF o la ONU, desde los parámetros de la educación inclusiva, todos, independientemente de la condición, deben caber en una sociedad regular. Es decir, Juan, no es como vos mencionas, que tengamos que crear un gueto o una especie de burbuja donde quepa el down, donde quepa el autismo o donde quepan las capacidades de talentos excepcionales. No, ellos están ahí y dentro de la política de educación inclusiva, dentro de ese marco, deben caber. Y hay ejercicios para que quepan, ¿no es cierto? Aparece el diseño universal para el aprendizaje, aparece el currículo flexible, etc. Pero obvio que pueden y deben caber. Muy bien. Bueno, hablemos, este tema, digamos, que va cogiendo cada vez más fuerza y tal vez por eso Juan Pablo y yo decíamos, no son, porque todo el mundo dice, son discapacitados. No, son niños con unas capacidades totalmente diferentes, pero talentosas, ¿cierto? Hablemos de cómo es ese proceso para que esos niños lleguen a la escuela, cómo es ese proceso para que interactúen con los demás niños, con sus hermanos, tal vez. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted dice, hay que hacer este proceso con estos niños para que también se sientan incluidos en todo? ¿Qué es lo que se sientan? Ok. Son varios los procesos. En términos generales se reconocen cuatro. Lo primero hay que identificarlos, hay que reconocerlos. sabemos que somos diferentes sabemos que somos pluridiversos así como tenemos tanta biodiversidad también tenemos biodiversidad en capacidades y en discapacidad, lo reconocemos reconocemos por ejemplo en el caso de María José que tiene una discapacidad en medio del reconocimiento de la discapacidad surge el segundo proceso vamos a atenderlos en el proceso de atención aparece el diagnóstico aparece también la caracterización es decir, hay un equipo multidisciplinario hay un equipo especializado que dice que tiene Majo a Majo tiene síndrome de Down y tiene un cromosoma de más y eso es lo que hace que aparezca el Down eso se hace desde el sector salud y en acompañamiento con la familia con los profes, en las instituciones educativas y preferiblemente también con la comunidad que el barrio reconozca a Majo y que sepa que Majo tiene o cualquier niño con discapacidad tiene una condición distinta a los demás vamos a la segunda reconocimiento, atención la tercera se llama proyección es decir, no solamente digo que tiene sino también que reconozco desde esa condición que tiene María José que tiene el chico con discapacidad ¿para qué es bueno? para encontrarle un escenario en la sociedad donde pueda desenvolverse en términos laborales en términos de arte de relación con los demás que pueda explorar su diversidad incluso sexual porque también se da en el asunto de la discapacidad una orientación sexual esos son a grandes rasgos los tres parámetros identificación, reconocimiento, atención y la proyección social Adrián, ¿cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos para que cuando ellos se relacionen con otros niños que tienen discapacidad ellos puedan ser respetuosos, tolerantes y no acudir al bullying o a malos comentarios contaminándose de otros compañeros que lo hacen? por supuesto lo primero a mí me gusta mucho un ejercicio que vengo haciendo desde los últimos años con amigos con compañeros que es tratar de poner a los demás en la piel de alguien con discapacidad es decir, sensibilizar a los que están allá afuera y a que los entre comillas se conocen como normales o se creen normales que hay unas condiciones y que a veces son tan severas que limitan el desarrollo o el desempeño y participación de estas personas en la sociedad para mí es lo primero y fundamental hacerlo desde los primeros años preescolar, transición, jardín, párvulos que el niño entienda que si bien hay sordera también hay otras posibilidades para que esos niños que son sordos puedan escuchar puedan leer puedan aprender a escribir y a comunicarse con los demás el juego es fundamental Juan el juego es fundamental el juego integra total el juego quitas perezas que bueno que mencionas el juego Adrián porque a mí me encanta jugar y los niños nos dan ejemplo de relación social con un simple deslizadero con un culumpio claro yo recuerdo de pequeño no sé ustedes si llegaron a jugar a la gallina ciega uno jugaba a la gallina ciega y se ponía en la piel de alguien que tenía ceguera ese es un juego que inconscientemente estaba haciendo inclusión las carreras de encostalados hay personas que se tienen que mover por su discapacidad motora en esa sintonía que propone el juego de carreras de encostalados que tal si ese ejercicio que es inconsciente de inclusión lo hacemos consciente decimos a los niños hay personas como ustedes que tienen que mover así no es que les guste cuando uno hace la mímica para adivinar la palabra que no puede pronunciar no puede hacer nada y uno es ahí haciendo la mímica para que la otra persona diga el nombre de la canción el nombre de la película o de lo que está representando por supuesto juegos para ponernos en los zapatos del otro y así poder entender lo que vive el otro lo que puede llegar a sentir esa táctica está muy buena y qué bueno que lo mencionas entonces y Juan Paula genera algo que nos hace mucha falta en la sociedad nuestra cultura de inclusión hay educación inclusiva hay políticas de inclusión pero no hay cultura de inclusión uno ve ajustes razonables como los denominamos en términos técnicos las losas fototáctiles que hay en la ciudad para que se desplacen las personas con invidencia pero a qué me refiero que no hay cultura de inclusión a veces esas losas incluso ni se entiende para qué son o terminan al olvido dan con un vacío cultura de inclusión bueno acá se me viene una pregunta pero antes de que la desarrollemos porque esto va a continuar con nosotros en el programa lo invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Apuros así es bueno para que cuando volvamos todas estas herramientas son esto para seguir hola qué tal amigos de En Apuros yo soy Uta y pasaba por aquí a darles un saludo bien especial y a contarles un poquito cómo ha sido mi anécdota como padre ser papá es lo más increíble es estrenar el corazón como le digo yo pero hay muchas situaciones que nos ponen en apuros recuerdo una anécdota bien especial cómo olvidarla una vez mi hija estaba súper callada estaba súper en silencio y cuando los niños están callados es porque alguna travesura están haciendo fui a ver qué estaba haciendo mi hija y me encuentro mi hija en el piso y en la mano un pastillero o sea unas pastillas de planificar se habían tragado tres inmediatamente llamamos al pediatra salimos corriendo para la clínica el pediatra la vio le hizo un lavado como con un líquido con carbón que creo que absorbe todo y nada después digo que no que tranquilos que no haya pasado nada gracias a Dios entonces Dios mío es una anécdota de la cual gracias a Dios ahora la recordamos con bastante humor porque no pasó nada gracias a Dios pero nada los papás nos mantenemos en muchos muchos apuros un saludo bien especial para todos los padres y amigos que ven este programa y la buena y continuamos en apuros y en este momento nos acompaña Adrián Arcila que es magíster en neuropsicología y venimos hablando de esas capacidades especiales o discapacidades como nos dice el que realmente se dice pero nosotros le decimos capacidades excepcionales en este programa bueno Adrián veníamos tratando un tema y es las metodologías que se pueden usar para trabajar con los pequeños que de pronto tienen alguna discapacidad ok bueno lo primero es pensar en la universalidad de ahí que viene la sigla del diseño universal para el aprendizaje porque le digo universalidad que como Juan lo mencionaba ahorita no es necesario crear las burbujas ni los guetos si nos pensamos en todos los escenarios sin que el material realmente llegue a todas las poblaciones somos universales y hacemos inclusión es lo primero ¿no es cierto? el DUA después aparece la flexibilización en términos educativos del currículo es decir que es como un resorte que yo estiro ese resorte y en ese resorte todas las poblaciones caben no solamente discapacidad todas la segunda currículo flexível hay otra que a mí me encanta y es gran parte de la filosofía del material que ven en el set se llama la psicodidáctica de Renzo Titón ¿qué es eso? tres segundos cuatro es que el material que yo lleve al aula o que con el que trate de incluir al otro también termine haciendo un cambio en el comportamiento y en la actitud de la otra persona con respecto a la discapacidad es decir la psicodidáctica está abriendo el espectro para hacer cultura de la inclusión a mí realmente me encanta otra metodología es el enfoque de capacidades yo creo que como seres humanos ustedes se han dado cuenta que uno siempre se da con mucha mayor facilidad cuenta del error que comete el otro pero uno generalmente no se da cuenta de la facultad de lo bueno que hace el otro eso ocurre en términos de discapacidad vos te vas y lo primero que ves es como la enfermedad que tendrá algo malo alguna dificultad alguna barrera pero muy pocas personas se piensan en el interés real que hay detrás de la persona con discapacidad o lo que le gusta hacer o en lo que es bueno hacer porque es bueno en algo eso se llama el enfoque de capacidades entonces les voy a proponer un ejercicio para que miren como no es tan complejo ponerse en la piel cuando se genera un contenido un material didáctico o un programa como el que ustedes tienen para que realmente sea inclusivo les voy a proponer un ejercicio claro que si aquí atentos yo aquí traje una paletica y en esta paletica hay una palabra ¿no es cierto? entonces a medida que muestre la palabra les voy a decir cierren los ojos tapense los oídos para ver si el contenido realmente es inclusivo ¿no es cierto? entonces la palabra es esta bueno la decimos ¿no es cierto? la palabra yo les pregunto ahorita que será zorronglón Paulo zorronglón es un zorro que estaba saltándose los renglones entonces de tanto saltarse los renglones le dije a este zorronglón muy bien zorronglón es un niño que está muy necio listo muy bien ninguna de las dos mucho zorronglón ninguna de las dos ¿qué ocurre acá? ustedes pudieron tener acceso a la palabra ¿no es cierto? la pudieron leer cierren los ojos si esa palabra no hubiese aparecido antes ¿ustedes pudieran podido leerla con los ojos cerrados? no ni idea ni idea es más ni siquiera sabía que existía así es ahora los ojos es decir que esto no es inclusivo para que sea inclusivo por eso aparecen acá los puntitos es decir que tiene que aparecer un código como el braille un método como el braille para que la persona toque y a partir del tacto pueda tener acceso al código que está ahí escrito vamos a ver el significado ¿qué ocurre? la misma sensación que ustedes tienen cuando aparece un término desconocido ocurre con discapacidad cognitiva por ejemplo en el caso con el DAO el término muy técnico el término es desconocido ¿qué tal si hacemos esto? si lo expresamos en otro código lingüístico es decir que la persona que desconoce ese término y la persona que no ha tenido nunca acceso a esa palabra podría dar con el significado ¿qué podrá ser? alguien que está lento perezoso que no quiere que está pensándolo mucho que sí que no y es mucho más lógica y coherente la versión de la palabra sorronglón una persona que hace las cosas de mala gana pero el acceso a la palabra y miren que no necesitamos incluso ni diccionario es mucho más fácil e inclusivo si aparece el lenguaje iconográfico como lo que hacen los cómics o el manga ahora vuelve y juega ahora se van a cubrir ahora los oye y supongamos que yo no pongo la palabra escrita sino que la digo ¿qué es sorronglón? ¿la hubiesen podido escuchar? no, no es cierto Juan, no se hubiese podido escuchar de hecho Juan no escucha nada ni venía oye no entiende muy bien no se hubiese no se hubiese podido escuchar nada ¿qué ocurre? ahí aparece otro otro mecanismo otra metodología como la queramos llamar otro instrumento como la lengua de señas aparece la lengua de señas porque se piensa en las personas que hay una posibilidad para que personas con sordera realmente puedan tener acceso a un código lecto escrito miren que no es complejo ahora pensemos adicional a esto sordo ciego discapacidad cognitiva tiene todo ese cóctel ¿qué hacer para que esta palabra llegue? ¿qué podría uno pensarse? dos segundos hola osmosis como cuando uno se duerme con el libro y él entra por osmosis el tacto excelente queda el tacto y aparece otro mecanismo tal vez no lo colocan no lo conozcan los papás ustedes con esta palabra tan técnica se llama grafestesia lo vi por ahí en una película hermosa que se llama Black resulta y pasa que acá ¿qué tal si escribimos la letra? las palabras es decir con el dedo exactamente con el dedo literalmente con el dedo con el dedo con el dedo incluso es un ejercicio que no es para sordoceguera vos lo puedes hacer con tu pareja ojo en un escenario adecuado y ahí escribes la palabra y a tratar de jugar adivinar lo que se hace con el ejercicio mímica que vos planteabas ahora estamos generando sensibilización y estamos abriendo un espacio para que alguien con una complejidad tan severa como la sordoceguera y con discapacidad cognitiva aprenda tenga acceso al conocimiento pero ahí es donde a mí me genera un montón de dudas todo este proceso y es muy chévere muy bonito pero estamos hablando de que de que Adrián es licenciado en este tema y que su especialidad y su línea de trabajo es esto pero yo a veces siento que ni la sociedad ni muchas veces la misma escuela está adaptada para este tipo de situaciones porque uno dice listo ¿cómo hoy se crea un mecanismo diferenciador para calificar para evaluar a los niños y muchas veces a todos en el colegio nos miden como con la misma en el mismo raso pues a todos igualito entonces siento que la sociedad es muy compleja y ahí es donde está ese reto grande de los papás ¿cómo empezar desde la casa a educar no solamente a su niño sino al entorno que tiene su hijo para que tengan digamos como una vida mucho más tranquila? ok bueno lo primero que hay que hacer en términos de discapacidad lo hablamos ahorita de sensibilizar y hay que empezar a sensibilizar a la familia hay que pensar en sensibilizar a la pareja hay que empezar a sensibilizar a la comunidad pero no solamente sensibilización también en la sensibilización la educación es decir hay que leer la web está ahí los buscadores para leer sobre qué pasa cuáles son esos parámetros esos criterios que tiene una persona con discapacidad llamase cognitiva motora sensorial etcétera la información está ahí yo incluso les digo a los papás a los docentes a los que asesor a través de la unidad de atención integral Dita Will les digo profes mamás papás ustedes no necesitan volverse expertos en medicina y en salud para saber qué tiene su hijo es decir no se vuelvan expertos en diagnóstico es que a veces el diagnóstico es una rotulación como lo mencionabas todo el mundo ya reconoce que María José tiene Down no necesitas ser un experto para ver que María José tiene Down pero sí necesitas buscar información para ver qué le gusta a María José y resolverle las dificultades y las necesidades que plantea el Down en María José hay una frase muy bella que dice no hay una no hay una discapacidad hay una sociedad discapacitante incluso ayer compartí en mi estado una caricatura no hay discapacidad hay discapacidad discapacidad porque la ciudad no tiene en cuenta ese tipo de ajustes como los que veíamos ahora pensarnos en nuestros apoyos en que hay población con distintas tipologías que tienen cabida y merecen tener oportunidades basta con las olas rampitas para el acceso peatonal justo hoy llevando a mi pequeño por un trayecto en coche llegábamos momentos donde no teníamos por dónde cruzar de una manera segura y nos tocaba bajarnos a la calle y correr porque si no nos daba un carro entonces es una ciudad que debe pensar en absolutamente todos 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 Adrián pues yo veo acá todas estas ayudas didácticas y como lo mencionábamos a mí el juego me llama como como a jugar ¿qué otra nos podría servir para que ejemplifiquemos estas metodologías y estas bueno hay algo también que olvidé y de hecho me avergüenza es que antes que ser licenciado antes que ser magíster ahorita en un ejercicio doctoral soy artesano y esto que ven acá lo fabrico de la nada con mi papá y la intención también es decirle a los papás que con lo que tengan en la casa pueden fabricar material inclusivo entonces voy a enseñar por acá tenía uno Juan aparece el lápiz convencional pero también aparece un asunto que tiene una prevalencia alta es decir hay muchos casos el TDAH el TDAH está por por todos lados con o sin hiperactividad este es para hiperactividad los chicos aprenden con el movimiento entonces se nos ocurrió a mi papá y a mí hacer un lápiz y que el lapicero termine convirtiéndose en un juego para canalizar la hiperactividad un permiso Adrián ¿ustedes los que raya el cuaderno todo el día cuando está en una reunión Juan Pablo? usted muy bien se le tiene ese nuevo lapicero para que se pueda concentrar en las reuniones y en madera sí y madera que se desecha eso se puede hacer con material plástico etcétera este es un abaco que desarrollamos también en el taller y es un juego las matemáticas de por sí son complejas imagínense en discapacidad cognitiva imagínense en ceguera este es un juego como el gato y el ratón fueron los gatitos aquí van unas argollitas como en forma de abaco y aquí está en braille la traducción de los números y acá se puede escribir no solamente eso el reto que tenemos es ponerle un QR a esto para que una persona pueda tener acceso a través del audio a las instrucciones para desarrollar una operación matemática a través del juguete no espectacular tiene los números en braille sí acá para entonces y cómo se hace en casa yo no sé si se han visto que cuando uno deja una gota de colmón por cierta cantidad de tiempo se seca eso lo hicimos a través de eso es decir que esto lo puedes hacer en cartón y le enseñas a tu hijo braille tu hijo no tiene que ser ciego para que le enseñes braille eso es inclusión eso debería ser cultura general es más aquí les voy a dar un tip no cómo quedaré yo frente a los padres después de esto que iba a confesar no lo voy a confesar cómo les parece que en el colegio con mis compañeros intentamos aprendernos el código del lenguaje de señas entonces eso era perfecto para los pasteles entonces yo iba a pastear con Paola entonces yo le decía oh Dios mío entonces ya todos sabíamos decime y eso era infalible y mejor cuando uno bajaba luego la mano y entonces uno lo hacía así que el profe se diera cuenta y digamos que de una manera maquiavélica malvada uno se aprendió el lenguaje de señas pero yo creo que un muy buen ejercicio y un muy buen mensaje Adrián que nos dejas o con el que yo me estoy quedando hoy es que a mis hijos yo debo enseñarles el lenguaje de señas el braille para que así ellos los juegos que ellos se sientan en los zapatos del otro para que así ellos crezcan con esta cultura de la inclusión y no hagan acepción de personas y ellos tengan esa conciencia frente al otro bueno Adrián yo quiero no se puede ir usted acá sin antes darnos unos 4 o 5 tipsitos a esos padres de familia que nos están escuchando o docentes que nos están escuchando que tienen relación con algún niño con capacidades diferentes tips el primero de ellos lo hemos aprendido en familia con papá con mamá en casa recursividad se dieron cuenta con la palética ajá recursividad sáquenle provecho a lo que tengan en casa sáquenle provecho a lo que desechan los demás primer tip segundo piénsense en el peor de los escenarios uno come uno sale de paseo sale a tomar el autobús o el taxi pero a veces no se pone en la piel del otro una persona que vaya a tomar el taxi o el autobús que esté en una silla de ruedas o que tenga que desplazarse por la ciudad ¿por qué les digo eso? porque a veces se construyen las casas nuestras casas se hacen modificaciones y no se piensa en que en cualquier momento de la vida por el que los de razón podrías tener incluso discapacidad por la avanzada edad el COVID nos dio una lección de eso ¿cuántas personas en medio de este asunto por su problema de salud mental o porque incluso el COVID generó alguna tipo de discapacidad asociada a los problemas respiratorios la casa no estaba acondicionada para ese asunto entonces van dos el peor de los escenarios piensen en los demás y el tercer recurso es entender y atender la diferencia somos diferentes vos piensas distinto a mí te dices distinto a mí igual Juan a Juan le gusta jugar pero tal vez le gusten otros juegos hay que entender y aceptar la diferencia para que todos quepamos muy bien Adrián y usted tampoco se puede ir sin entonces decirnos sus redes donde lo contactamos y las personas que también estén interesadas en algunas de estas ayudas lo puedan hacer ok de antemano mil gracias por la invitación nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como formadores de mentes el correo es formadores de mentes arroba gmail.com la preposición de sin la e y no bienvenidos a la inclusión y la verdad acepten y atiendan la diversidad la inclusión muy bien Adrián muchísimas gracias por estar aquí en Apuros con nosotros y es momento de presentarles una historia muy bonita de un papá que tiene dos pares de gemelas a las que llama las gemelas fantásticas soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola quiere ser usted una parte de mi cola muy buena pregunta para empezar hijo de Dios porque mi fe ha sido un pilar fundamental en mi vida que me ha permitido digamos sacar lo mejor de mí en momentos de pruebas me casé con el amor de mi vida una mujer que fue muy buena Carolina Morales fueron tres años de matrimonio y fueron tres años bellísimos y con grandes regalos yo soy como un jumbo 747 que vuelo con estos cuatro motorcitos que Dios me ha regalado básicamente puedo decir que soy papá en este momento esa es mi principal labor ser papá de cuatro hijas no ha sido fácil ha sido un reto grandísimo a nivel personal a nivel espiritual yo a toda la gente le digo que yo me acuesto por las noches deliciosamente cansado de verdad vamos a hacer una fiesta en tu cunero mi amor venga eso vamos todos para el cunero de Laura trato que cada niña sienta que le dedico tiempo de calidad aparte ellas comenzaron guardería y yo he podido volver a tener un poco de tiempo más para mis cosas dedicarle más al trabajo porque yo sé que la recojo en la guardería y cuando ellas ya llegan a la casa olvídese que yo ya no puedo pensar en trabajar ya me dedico todo el resto de la tarde a ser papá pero todas a ver cosquillas contra papá a ver todas contra papá a ver Alejita no quiere acariciar a papá Camila te botó el sticker ahora lo recogemos mi amor Camila no moleste Camila que es la mayor por dos minutos yo siempre le aclaro ha asumido como la posición de liderazgo sobre todas sus hermanas Elisa es la ternura en pasta eso se me queda mirando me acaricia me dice papi lindo me da besos Alejandrita también es muy tierna es de un carácter muy fuerte ha sido digamos para mí un ejercicio para la paciencia porque digamos de todas es la que más pataletas hace Laura digamos no es tan expresiva pero Laura yo sé que cuando llega a abrazarme y a darme un beso lo valoro demasiado porque no es lo común en ella Camila no me va a abrazar que he aprendido de todo esto primero que nada en la vida es tragedia que leía algún gran autor espiritual que decía todo es para bien de los que aman a Dios y realmente en medio de lo difícil que ha sido esta prueba y haber perdido el amor de mi vida me he dado cuenta que me ha servido para crecer bastante como persona sé que me falta mucho en mi lucha que será una lucha de toda la vida pero me gusta mucho más la persona que soy hoy que la persona que era hace dos años y medio cuando falleció a mi esposa falleció mi esposa y segundo que definitivamente hay que pedirle a mi Dios que nos ayude a cultivar las virtudes porque definitivamente ser papá es la escuela más grande de virtudes que yo he conocido le doy gracias a Dios porque mi testimonio veo que ha servido para ayudarle a gente que ha pasado por temas como diferentes o que han tenido problemas en sus hogares entonces realmente la vida toma sentido cuando servimos a los demás una frase que le quisiera decir a mis hijas que sean siempre mujeres de fe esta es la pasarela en apuros 2020 paola luce una camiseta diseño exclusivo único de nuestra diseñadora maria jose uribe la verde aquí con nuestra pasarela improvisada camisa diseño de majo que este es el diseño maria jose la dibujo y luego las plasmo en esta camiseta y me la dio a mi no lo puedo creer espectacular majo felicitaciones todas las hiciste tú no espectacular yo te felicito porque si yo quisiera dibujar a mi familia o a alguien no haría unos dibujos tan lindos como los que tú haces majo te felicito vas a dibujar a Juan Pablo ah pero venga ya de una vez espere yo los presento bien porque maria jose no está solita maria jose está acompañada de su hermosa madre de marcela la verde marcela bienvenida y que rico que estés con nosotros compartiendo este maravilloso emprendimiento que es de maria jose de maria jose totalmente de maria jose ella misma se lo ingenió simplemente nosotros le seguimos la corriente y aquí vamos como fue ese momento como fue el día que majo dijo que quería pintar el momento fue a la vez traumático porque una chaqueta nueva una chaqueta nueva ese apuro chaqueta nueva super bonita para salir y no los 10 segundos ya estaba totalmente dibujada por maria jose con un marcador fijo entonces maria jose porque lo hiciste no mamá así hermosita ya listo bueno está hermosita así entonces ya toda la ropa de mucho cuidado los tenis ustedes ya empezó con los tenis ya ya quiere marcar todo entonces no sufrieron con los muros las paredes sí también también sí también fue un proceso pero no la idea con majo es enseñarle que hay cosas y momentos en los que sí y en los que no entonces surgió la idea de que le hicimos la camiseta pues con los dibujos de ella y ya ella quería que todos tuviéramos la camiseta y de ahí entonces vimos una muy buena oportunidad para ella que es como su emprendimiento su empresa y ella misma dispone pues como de su dinero y ella misma le estamos explicando ya todo el tiempo majo mira estas son tus ventas eso es lo que hay que hacer y ella se empodera totalmente de su proceso yo le quiero preguntar a María José cómo está conformada tu familia Juan Carlos Juan Carlos es el papá ¿Quién es Simón? ¿Quién es Simón? ¡El perro! ¡Wow! ¿Y tienes hermanitos? ¿Cuáles? Juanes ¿Y cuántos años tiene Juanes? ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah! Yo creo que la que tiene seis es usted o tampoco ¿Cuántos tiene? ¡Diez! ¡Diez! ¿Y Juanes? ¡Quince! 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 ¡Quince tiene Juanes! ¡Muy bien María José! Pues majo aquí encantados entonces tenemos un reto ¿Tú serías capaz de dibujarme en el tablero? Mira yo hago mi mejor pose ve dibújalo ¿Cómo me dibujarías tú majo? para que todos podamos ver cómo es el proceso que tú haces cómo son los dibujos que tú tienes ¿le hacemos? adelante pues majo aquí tienes tu tablero todo tuyo mientras tanto yo voy conversando con tu mamá ¿te parece? ¡Muy bien! ¡Listo! yo voy posando yo voy posando bueno Marcel hablemos de cómo fue este proceso cuando llegó María José a la vida de ustedes estaban preparados ya sabía ¿cómo fue este momento? no sabíamos embarazo totalmente normal esperándose una princesa pues encantados traumático a la vez porque cuando nació fue un proceso muy difícil porque no sabíamos que María José venía con síndrome de Down ni siquiera sabíamos que era síndrome de Down en ese tiempo ay perdón ella no es Down ella es María José entonces fue un proceso más complicado ya cuando la vimos pues que los médicos corrían con ella conectada que tenía problemas del corazón entonces fue un proceso al principio muy muy difícil yo creo que a todos los papás con niños con síndrome de Down pasamos este proceso pero ya luego ya nos enamoramos de ella aceptamos pues como no aceptamos su condición porque realmente nunca le hemos limitado a lo que ella es y siempre la hemos visto como una niña regular normal y así vamos con ella ¿cómo ha sido la educación que se le ha brindado a Majo? normal pues normal hay reglas hay normas hay cosas que sí hay un momento para decir no ella entiende que es independiente totalmente entonces ya ella su proceso por ejemplo María José es una niña totalmente independiente ya se baña sola se viste sola ya escoge su ropa entonces ella es totalmente independiente entonces es como lo que más les tiene que enseñar uno a ellos que ellos pueden con todo muy bien y pudo dibujarme a mi beaver y posa también es que le voy a contar María José también fue modelo ¿sí? sí vas a modelar un poquito ella sí sabe modelar pero ahora ya metí en el dibujo vea cómo me dibujó cómo me plasmó cómo me puso incluso con mi con mi posadera sí pero que esté igualito la verdad no es por nada por el pelo parado por el pelo parado por el computador ah ese es el computador sí ya que mencionas el computador pues en el computador tenemos la cuenta de Majo para que ustedes la sigan para que ustedes vean su trabajo y para que puedan apreciar su arte ella es María José Uribe guión bajo y por aquí pues tenemos las publicaciones donde tenemos la publicación de la invitación a nuestro programa hoy para que a través de redes sociales pues estén muy atentos de nuestro programa algunos de sus procesos con los dibujos mire regalos que llenan el alma cuando María José le hizo entrega de su camiseta a nuestra presentadora Paola y vea cómo viene la camisa empacadita de Majos estamos estrenando caja la mostramos María José Uribe moriré de la emoción muchas gracias alcaldía estrella y ahí tenemos entonces una galería para que ustedes disfruten de lo que tiene Majo en su talento así es bueno María José pero ya usted dibujó Juan Pablo me puedes dibujar a mí por favor pero acá más grande más grande sí me dibujas a mí por favor y mientras Majo dibuja a nuestra presentadora pues nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y regresamos rápidamente para seguir hablando sobre esto que es el talento de Majo y la educación también que hemos estado hablando hoy la educación de niños especiales estás viendo en apuros cada niño es un artista el problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca Pablo Picasso y continuamos continuamos aquí me cogieron con las manos en el computador con las manos en la masa porque estoy preparando algo para todos ustedes pero mientras tanto Pau bueno yo estaba acá entretenida ya con María José porque resulta que no solamente lo dibujó usted Juan Pablo también dibujó a nuestra coordinadora de piso véala acá ella vea con audífonos y todo a Camila y también esta quien es quien yo listo y también me dibujó a mi María José bueno Marcela hablemos de cómo ha sido este proceso con María José si en algún momento digamos ustedes han sentido como de pronto ese rechazo con la niña en alguna organización en alguna entidad en alguno de los procesos que usted ha vivido o de verdad todo ha sido como fácil no 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 es muy difícil muy difícil muchas veces de hecho María José siempre ha querido ser como en la parte artística cuando íbamos a ingresar con ella el modelaje muy difícil fue solamente una institución que nos abrió las puertas y nos dijo ven le vamos a dar la oportunidad que esté en tres clases y ella se adapta bien y si no entonces no puede estar entonces una de todas maneras pues tiene que arriesgarse porque a ellos hay que enseñarles a que uno tiene que asumir riesgos pero de igual modo queda la incertidumbre de que tantas que pues como de tantas veces que se insistió en otras partes y siempre fue no no tenemos profesores para ella o no tenemos personal capacitado para atenderla a ella entonces es muy complejo pues como en esas partes en la parte educativa también mucho colegio privado ¿no? de hecho el año pasado y este año hemos estado en un colegio público de acá del municipio de Medellín que nos han acogido muy bien y le ha ido muy bien pero ahí vamos pues como tocando puertas a tratar de incluirlos de que la gente vea de que ellos son capaces de todo ellos la acogen súper fácil ellos son muy creativos son muy recursivos entonces estamos es como haciendo ese trabajo grande para la inclusión para que la gente vea todas las capacidades que ellos tienen muy bien Claudia nosotros tenemos una duda y es ¿de dónde salió el talento de María José? y queremos descubrirlo por eso entonces que tenemos un reto a ver si la mamá dibuja también como dibuja la niña el reto es el siguiente escoge una categoría profesión cosa o animal profesión profesión entonces les voy a presentar Paola no puede ver Paola entonces vamos a ponernos en los zapatos del otro tápese los ojos los televidentes van a ver esta palabra que yo puse Claudia la invito a que mire el computador y usted va a ver la palabra de la profesión que usted va a tener que dibujar un minuto para que con marcador y tablero en mano usted sin hablar ni pronunciar palabras ni dibujar señales se lo dibuje a Paola y Paola lo adivine Paola ahora los ojos y un minuto adelante para que comencemos es una profesión una profesión el tiempo está corriendo el tiempo está rodando una profesión una profesión una profesión Majo puede también ver ¿quieres ver? mamá ay no ay no pero Paola puedes ir diciéndole opciones un jardinero si está cerca si se pueden hacer señas ay no no tengo ni agua ni idea que sea ese yo estoy empregando mal pero se acaba el tiempo quedan 30 segundos 30 segundos se acaba el tiempo es una profesión Paola sigue dándole opciones ni idea un bombero bravo por fin con 42 segundos con 42 segundos Paola logra adivinar el dibujo que Claudia realizó pues a ver Claudia vamos a hacerle un análisis está muy difícil qué pecado yo vi la escalera solo por la escalera porque el resto no hubieras dado que era un bombero pero ahí está la manguera está el agua no chaval yo la cabeza del bombero está como muy ay no es que me confundí me confundí pero esa es muy muy extraña sí 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 demasiado bueno muy bien aquí un momentico de diversión de dónde salió entonces el talento de Majo de ella de ella nadie dibuja en la casa nadie dibuja en la familia el papá es artista también sí el papá Juan Carlos le gusta mucho dibujar también es artista pues somos muy manuales todos yo creo genial pues yo viendo el talento de Majo pues le tengo una pregunta a nuestra presentadora y esa pregunta es la siguiente ¿y los hijos para cuándo? ay Juan Piz usted siempre con ese tiro pues claro es que usted me gustaría tener una una hija un hijo que sepa pintar que dibuje que con el que puedas empoderarte y hacer camisetas y muchas otras cosas sí Juan Piz pero la verdad cuando aún ahí me responda por qué se casó cuando ah bueno muy bien esperemos que algún día a don ahí entonces le responda y ya Pau nos pueda entonces responder a esta pregunta del día bueno no nos podemos despedir Marcela de este programa sin antes usted mamá de María José una niña hermosa que su sentir que su vida que su locura que su todo le brinde como esos consejos de pronto a los padres de familia y a los mismos educadores cierto que están viviendo o este proceso o que en su aula de clase o en su entorno tienen niños con capacidades excepcionales como las de María José yo digo que es amor y paciencia amor porque cuando una persona trabaja con amor es capaz de medirle a cualquier reto pues es capaz de cualquier de trabajar en lo que sea paciencia porque ellos son absorbentes todo el tiempo son esponjitas que quieren conocer saber y preguntar entonces yo digo que la clave es esa mucho mucho amor mucha mucha paciencia y no hacerlos ver con límites sino que ellos son sin límites y solamente estar ahí listo finalmente como los encontramos en redes sociales y muéstrenme esas hermosas cajas que tenemos acá por favor y como están las redes sociales para que todos nuestros televidentes las redes sociales son marijoséuribelaverde guionbajo para instagram y para el facebook es marijoséuribelaverde bueno marijosé muestra despídete del programa y muéstranos esa hermosa caja quien la hizo quien pintó eso por favor yo esa mitad con el super hiper mega arco iris ese es el youtube y ahí marijosé muy bien marijosé nos quieres decir algo para despedirte chao saluda a la cámara despídete wow la camiseta este mensaje que es muy hermoso listo yo me quiero despedir con el mensaje listo presta dice hola soy marijoséuribelaverde una niña orgullosa de ser down dispuesta a enseñarles que mi condición no es un límite para hacer realidad los sueños cuando uses mis creaciones recuerda que todo es posible gracias por enamorarte de mi proyecto de vida atentamente marijosé así nos despedimos de este programa el día de hoy muchas gracias por acompañarnos a ustedes marijosé un abrazo gigante marcelo un abrazo gigante gracias nos vemos a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar pendientes de telemedellín aquí te ves nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.